Cuéntanos, Yajana, que estás aquí con nosotros, de dónde eres y cómo surgió esa idea de ayudar a las familias. Gracias Jesús por esta invitación. Para mí siempre va a ser un placer colaborar e informar a las familias. Yo soy colombiana, te decía hace un rato, voy a cumplir 10 años de haber llegado aquí a Montreal, directamente a Quebec, a la provincia. Y cómo surge la idea de crear un organismo para ayudar a las familias, precisamente por todo el desafío que mi familia y yo nos enfrentamos y que vivimos. Entonces decidí, bueno, vamos a ayudar a las futuras familias para disminuir un poco esos mitos o esa ansiedad o esas dificultades a las que nos enfrentamos. Y por eso estoy hoy con este gran proyecto acompañando a estas familias. ¿Cómo Maná ayuda a los nuevos migrantes? ¿Cómo tu asociación ayuda a las personas que van llegando a este país? Bueno, como les decía, yo tuve un desafío muy difícil. Realmente me enfrenté a muchas cosas, como por ejemplo la lengua, el idioma, el plan familiar, la organización de a qué vengo, qué deseo hacer aquí. Yo soy abogada de profesión en mi país, Colombia. Trabajé durante 12 años solamente como abogada, no sabía hacer otra cosa. Y vienes acá y te enfrentas que probablemente no es tan fácil homologar tus estudios y viví dificultades. Claro, y entonces háblanos de esas dificultades. Dinos al día de hoy que tú estás ya un poquito más alejada del problema del día a día. ¿Diez años ya te integraste? Bueno, no, no estás alejada porque yo creo que sientes esa desesperación de las personas que acaban de llegar. Lo vives al día a día. Sí. Lo vives al día a día. Háblanos de esas dificultades. Cuéntanos cuáles son las dificultades que las personas van a encontrar porque varias personas que nos están escuchando el día de hoy, pues quieren saber a qué me voy a enfrentar. Y tú que lo vives día a día, háblanos de esas dificultades. Sí. Maná lo que hace una vez que una familia llega a nuestro organismo es ayudarlos con un atelier. Un atelier. Un taller. Un taller, perdón. Sí. Un taller, una conferencia donde los ayudamos a conocer primero su estatus migratorio. Eres un demandor de asilo, eres un estudiante internacional. Eso es muy importante. O sea, hay que saber cuál es el estatuto que tienes para saber cómo te puedes mover porque no todos se puedan mover de la misma manera. Claro. Entonces, una vez tú te concentras en conocer tus derechos, tus obligaciones y no derechos, eso te disminuye un poco de ansiedad y de mito porque mi amigo recibe dinero porque está estudiando francés, porque mi amigo tiene un niño y recibe un dinero por ellos, es que él sí tiene derecho a la salud o él tiene derecho a una guardería. Hay estatus que no tienen estos ciertos derechos y por eso es bueno que te concentres y también haces tu plan a nivel familiar. ¿A dónde te vas a conducir? ¿Cuál es tu prioridad? Gracias.